Estamos ante una de las típicas proposiciones de relleno a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Normalmente suele traer una, esta tarde ya van dos. Es una proposición bastante vacía y bien intencionada para liderar el fomento del idioma español en Gran Bretaña. Decirnos muy bien en qué consiste. La verdad es que ayer cuando la leía me parecía que resultaría difícil decir algo sobre esta proposición, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, resulta sintomático que el Grupo Popular siga hablando del castellano como español, porque tan español es el castellano como las demás lenguas cooficiales del Estado. Hablando del español, ustedes la verdad es que ponen difícil la fraternidad y la unidad de este país. En segundo lugar, nos parece muy bien que se hable el castellano en Gran Bretaña. También nos parece muy bien que se hable el castellano en las escuelas de Madrid y que no sea todo bilingüismo, pero la verdad es que esta proposición no dice nada. Así que cuando nos traigan una proposición no de ley relatándonos cuáles serán las acciones concretas que llevará a cabo el Gobierno para liderar ese supuesto fomento del español en Gran Bretaña y en el mundo, pues entonces lo mismo podremos decir si estamos a favor o en contra y si podemos votar o abstenernos. Y en tercer lugar, como una recomendación al Grupo Popular, si no tienen proposiciones para meter en su cupo, podrían ceder su turno a otros grupos que sí tenemos un proyecto educativo para recuperar la escuela pública y para que nuestros jóvenes no se tengan que ir a Gran Bretaña a poner cafés. Muchas gracias y nada más.